doctor Luis Pasos si tuviera la posibilidad vamos a jugar con una hipótesis si tuviera la posibilidad de ver a su amigo Andrés Manuel López Obrador ¿cuánto hace que no lo ve? yo creo que unos bueno si lo he visto pero de que nada más así de salud cuando era candidato y platicar con él ya hace más tiempo si lo pudiera ver y sentarse un par de horas dígame cinco cosas que le diría que está haciendo mal y que podría ser bien bueno primero aún como están las cosas regresar al aeropuerto de Texcoco porque el otro es casi seguro que no va a funcionar dos, posponer la refinería y meterle más a las que ya existen correcto, tres la guardia nacional que dependa directamente del ejército, que no haya duplicidad de mandos cuatro que abra la reforma energética o sea que le dé seguridad que le dé seguimiento seguimiento ya está en la constitución es más muchas cosas que están haciendo contra reformas son inconstitucionales y cinco que reduzca las mañaneras porque se desgasta o sea que haya uno o dos mañaneras a la semana es suficiente López Obrador puede sacar este país adelante pero si pero si abandona voy a decir una palabra muy fuerte la soberbia y el querer que todo lo que dice está bien no hay nadie que haga todas las cosas así ni yo ni tú ni estimado Ricardo y a veces no hacemos caso de lo que nos dicen y ese es ahorita el problema que tiene Andrés Manuel Fuerte hace un par de semanas un poquito más se reunió con los empresarios más importantes en México y en lugar de decirles vamos a salir adelante y vamos a echarle les vende boletos mira algunos dicen que son distractores pero independientemente de eso dejan un mal sabor de bocas porque cualquier persona sabe que el empresario pues tiene miedo porque el presidente puede destruir la empresa le puede poner una gran multa como pasó con Telmex o le puede puede perseguir fiscalmente a alguien exactamente fiscalmente o puede como pasó con Grupo México que por el señor senador Napito están atacando a un grupo y lo que hace se ha ido a invertir a otras partes ya les regresó entonces todo esto esa represión que había también en los medios de comunicación algunos comunicólogos ha hecho que la gente tenga miedo y pues todos los que fueron fueron con miedo porque te dicen aquí está lo que debes poner yo creo que fue un grave error esa petición ¿le va a costar? pues mira la gente olvida pero dejó un mal sabor de boca entre todos los empresarios porque un presidente puede decir los que quieran venga pero citarlos ponerles ahí que pongan su firma que pongan esto entonces también tiene asesores que desprecian ¿es un chantaje? sí es un chantaje y tiene asesores que le dicen que sí y esto es negativo ¿por qué? porque entonces no hay respeto para el empresariado hay la idea de que el que triunfa tiene mucho dinero y que dé ¿no? y eso es por lo que en muchos países hay migración de empresas yo sé que hay empresas que no quieren venir a México por ese tipo de políticas ¿hicieron bien los empresarios en acudir y no decir nada? mira si hubiera habido uno que dijera que no delante de todos se hubiera convertido en un héroe nacional yo no los culpo ni los disculpo como dice pero es difícil decir que no ¿por qué? porque muchos de ellos están en empresas grandes y tienen que dar parte a los a sus consejos de administraciones a sus accionistas y el decirle que no un presidente en un país voy a decir algo muy feo tercermundista en donde un presidente puede hacer más daño a un empresario que Trump Trump tiene más límites que el presidente López Obrador y que todos los presidentes de México Trump no dice dónde se va a poner un aeropuerto ni dónde se va a fundar una refinería ni dice a quién le van a poner multas en México sí entonces yo no quiero también decir les faltó valor a ver pero ¿por qué empieza a decir la gente que ya se extraña Eugenio Garza la güera aquel mítico empresario regiomontano y a Manuel Cloutier por ejemplo que también se le enfrentó a los empresarios digo a los presidentes sí necesitamos esos empresarios o no sí ahora ¿qué pasa como a don Eugenio Garza que yo tuve la oportunidad de conocer de vista cuando caminaba en el TEC bueno que lo mataron los radicales de izquierda y que aquí pero ya se sabe que fue una confabulación del estado no no lo mataron guerrilleros de izquierda a los que un funcionario de este gobierno llamó valientes que esa es una estupidez ¿no? pero fueron guerrilleros de izquierda como también mataron a Aramburo en Guadalajara en Guadalajara ¿por qué? porque es gente ya enferma es como cuando en la iglesia había la ¿cómo se llama? que quemaban a la gente que no era o como el Che Guevara que para muchos eso era y hace poco se me pusieron el rinco en una mesa redonda porque dije que era un asesino y hay que ellos hay muchos que les prenden veladoras al Che Guevara es un asesino entonces considero que en nuestro país ya sintetizando hay mucho fanatismo que pasa por alto en la realidad ¿qué está pasando con esta especie como de moche que está pidiendo el presidente con el tema del avión? creo que está mal dirigido es cierto yo veo positivo que o ese avión se vende o que se gastaba demasiado en la presidencia hay que tener austeridad pero tampoco hay que tomar decisiones que pueden ser contraproducentes por ejemplo en este momento él se puede ir en un avión en un avión chico particular y se gasta menos porque de todas maneras su séquito se va en un avioneta particular en un avión jet y él se va en un avión comercial ¿no es una farsa? en parte está hecho eso para ganar popularidad ¿no? entonces yo creo que sí yo admito que es positiva su austeridad que hubo excesos pero que tampoco se puede tomar como banderas la austeridad y se tiene que escuchar que ese avión no se puede vender entonces el que queda en ridículo es él porque otros le dicen que sí entonces yo creo que necesita gente no de empresarios de adentro que le diga no señor presidente mire esto está mal por esto y que lo traten de convencer pero muchos ya se acomodaron a ver por último es la última pregunta porque nos dicen que el tiempo se nos está terminando ¿qué le diríamos al presidente a casi 15 meses de gobierno mejor dicho ¿qué cosas buenas hemos tenido de este gobierno a 15 meses? primero hemos tenido control de la inflación hemos tenido control del tipo de cambio que no sabemos si va a durar se inició por lo pronto hasta ahorita ya la detención de uno de los saqueadores del sexenio pasado entonces creo que ahí viene algo positivo todo muy poquito sí frente a lo negativo sí bueno lo negativo es que ha aumentado la inseguridad que se ha frenado la inversión que se han hecho inversiones innecesarias y que él se está desgastando mucho con las mañaneras diarias y que ya no es posible que un presidente sepa todo y que le pregunte a otro y que ahí se ventile si Juan Manuel ¿cómo se llama? el artista este que murió Juan Gabriel está muerto o no y yo creo que eso ya no debe ser y todo el gabinete es oscuro o sea aquí tenemos el que habla es el presidente y el que dice de todo es el presidente entonces necesita que su gabinete salga a defender las posiciones necesita él dedicarse más a gobernar que a preparar las mañaneras que le lleva varias horas que es lo único que hace además pues probablemente pero yo creo que él tiene todavía a esta a esta altura puede sacar a México adelante si rectifica pero si se monta en sus caballos ¿qué hacemos para que rectifique? bueno yo creo que lo primero es decirle que está mal sin insultos a mí hace poco me reclamaban oye tú porque eres muy así como el presidente le digo no yo no lo insulto ni lo voy a insultar ni a ninguno ni a Peña Nieto nunca lo insulté pero digo lo que está haciendo mal creo que depende de una oposición en la prensa en quienes escribimos en quienes analizamos de decirle que está mal sin faltarle al respeto no